Así es, muchas gracias compañeros, me acompaña el viceministro Aldo Villafranca de Desarrollo Económico y es que es muy importante porque ya para esta próxima semana se anuncian nuevas medidas para beneficiar a los productores de café del país. Sí, hace muchos años ha sido una de las mayores quejas de los productores de café, de que no se les ha pagado correctamente por el tema del peso y por el tema de humedad. Y ya pues a solicitud del señor Presidente de la República, asignado a Desarrollo Económico para que inicie con un primer equipo de verificación de lo que son las balanzas de café. Por medio de metrología legal de protección al consumidor, se ha adquirido ya por medio de licitación pública un equipo especial para verificar las balanzas. Ya lo tenemos aquí listo, ya se están certificando los patrones. El personal de metrología del ICAFE y acá de protección al consumidor ya fueron capacitados y esto pues lo que nos lleva a una buena noticia es que en las primeras semanas de febrero saldríamos a hacer las primeras verificaciones de balanzas para los intermediarios. De tal forma que vamos a asegurar que los productores se les pague como debe ser de acuerdo a su peso y de acuerdo a la humedad. Actualmente, ¿cuánto les ha costado a ustedes este equipo? La inversión inicial fue de 2.2 millones en este primer equipo, pero igual es un aprendizaje, una curva de aprendizaje. Eso ha sido un sueño durante muchos años y pues con el apoyo del ICAFE en cuanto a lo que es la capacitación técnica, la inversión que hicimos ahorita acá por medio del gobierno, pues complementamos un equipo que ya a partir de febrero, como reitero, vamos a salir a hacer las primeras inspecciones en las zonas más productoras de café y también tuvimos que tener la certeza de que estos patrones que estamos usando realmente sean certificados internacionalmente, porque el hecho de que encontremos balanzas que no están bien calibradas, que están siendo afectadas a los productores, va a conllevar a acciones y nosotros teníamos que estar respaldados legalmente y técnicamente de que nuestros equipos están bien calibrados. Y el tema es eso, pues que necesitamos, ¿cuáles van a ser las consecuencias cuando encontremos estas balanzas mal calibradas? ¿Cuáles serían las consecuencias para ellos? Bueno, en este momento el ICAFE tendrá que trabajar en una revisión a lo que es el reglamento de comercialización, porque en este momento no incluye sanciones cuando se encuentra un intermediario o un comprador que tiene su balanza mal calibrada. Entiendo que en este momento lo más que tienen ellos a mano es la cancelación temporal del permiso de intermediación, pero no hay sanciones económicas ni de otro tipo. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, nosotros también pertenecemos a la Junta Directiva del ICAFE y dentro de pocos días vamos a llamar a lo que es la Comisión de Mercados para poder empezar ya a regular cuáles van a ser las sanciones que vamos a tener que hacer cuando se encuentren estas balanzas mal calibradas. Muchas gracias al Viceministro de Desarrollo Económico, Aldo Villafranca, con esta implementación que se realizará a partir de la próxima semana. En cámaras de mi compañero Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.